Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Noticia bomba de última hora. Atención, un medio alemán muy importante acaba de informar que Jean Laporta se acaba de adelantar a Florentino Pérez quitándole a su estrella más deseada después de Kylian Mbappé. Se trata de nada más y nada menos que del crack internacional alemán que milita en el Borussia Dortmund de origen camerunés de tan solo 16 años de edad, Josefa Moukoko. Es una auténtica bestia. Y ahora vamos a disfrutar de cómo juega. Bueno amigos, aquí tenemos a Josefa Moukoko, el nuevo crack del Barcelona. El Barcelona lo acaba de atar. y dentro de poco se va a hacer oficial según la misma fuente. Es un jugador extraordinario. Mirad, mirad, control y golazo. Otra vez con la zurda y la clava. Y a la velocidad, mirad la velocidad. Se va del portero, mirad, 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 mirad. Mirad cómo regatea al portero y la pone. La misma jugada de Ronaldo Nazario. Mirad, se va de todo el mundo y la pone donde quiere. Qué pedazo de jugador. Qué barbaridad. Y tan solo tiene 16 años recién cumplidos. Mirad, con la zurda, gol. Otra vez, sangre fría y la pone. Mirad. Disparo y golazo. Lo tiene todo. Regate, velocidad, calidad, dispara de lejos, potencia. Lo tiene prácticamente todo. Me estoy quedando asombrado con este pedazo de jugador que acaba de atar el Barcelona. Josefa Moukoko. Mirad cómo se va y casi marca. Gol. Tiene la portería en la cabeza. No le hace falta ni mirar. Mirad otra vez más. Mirad. No pueden con él. No pueden con él. No pueden. Solamente lo acompañan con la mirada. Esto es con la selección alemana sub-17. Mirad. Mirad. Solamente lo pueden acompañar con la mirada. No pueden hacer nada más. Mirad. Espara y casi marca. Control. Se va con total facilidad. El defensa lo deja atrás y asiste. Otra vez más. Se va de todo el mundo. Mirad. Es que le tiene que hacer falta. Imparable. Le tiene que hacer falta para pararlo. Y otra vez. Gol. Mira cómo amaga. Deja atrás al defensor. Y se va con toda seguridad. Y asiste. Otra vez. Se va. Lo para. Y asiste. Mirad la potencia. Mirad. 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 Es que le tienen que hacer falta. Es que le tienen que entrar. Es una falta peligrosísima. Que le acaban de hacer. Otra vez. Se va con facilidad. Rapidez. Y gol. Golazo. Es una mezcla entre Messi y Ronaldo Nazario. Y no exagero para nada. Es lo que estáis viendo amigos culés en el campo. 16 añitos tan solo. Mirad. Regatea al portero. Sangre fría. Y la pone. Es brutal. Brutal. Mirad. Cámara lenta. Regatea al portero. Lo tumba. Y en vez de precipitarse y disparar. Sangre fría. Y tumba al defensor. Y la mete. Mirad. Otra vez. Con total facilidad. Deja al defensor atrás. Para. Él tiene que hacer penalti. Mirad. Otra vez más. Se va. Y le hace falta. Falta peligrosa. De roja. Imparable. Es que le van al tobillo. Es que si no. No le pueden parar. Yo me estoy imaginando. Este jugador. Lo que va a poder hacer. Lo que sería capaz de hacer. Junto con. Ansu Fati. Ricky Puch. Y Pedri. El Barça. Va a ser un equipo imparable. Prácticamente imparable. Dentro de dos o tres años. Con este jugador. Acompañado con los jugadores que acabo de mencionar. El Barça. Va a ser un equipo imbatible. En la Liga y en la Champions. Sin lugar a dudas. Y además. Atar a este jugador. Porque. Estaban detrás de él. Todos los grandes de Europa. Y sobre todo Real Madrid. Y poder atarlo. Y quitárselo al club blanco. Para mí es un golpe. Es un golpe brutal. Brutal. Hacia Real Madrid. Mirad. Trola. Y se va. Mirad. Y casi marca. Al palo. Un surdazo. Y casi marca. Puede jugar. Las dos bandas. Izquierda. Izquierda. Puede jugar también de delantero centro. Y en media punta. Es un jugador polivalente. El más completo. Es un jugador sub-21. El más completo ahora mismo. Mirad. Mirad cómo se va. Mirad control. Y casi marca. Es extraordinario. Todos los expertos del fútbol. Están diciendo que dentro de poco. Este jugador. Va a ser el mejor jugador del mundo. Dentro de dos o tres años. Va a ser el mejor del mundo. Y la verdad. Por lo que yo estoy viendo. Y por lo que ustedes estáis viendo. Tiene toda la pinta. De que va a ser así. Qué barbaridad.